La historia no es mía Capítulo 80. Intercalado Limón. Lo que seguía adelante era Limón, así que nos lo saltaremos. Capítulo 81. Un buen día. Cuando llegó la mañana, la luz del sol brilló sobre la habitación a través de la ventana, iluminando los tres cuerpos desnudos en la cama con Jin en el medio. Mientras ambos pechos estaban presionados contra él, Jin sonreía como cierto pervertido a pesar de que todavía estaba dormido. Al abrir los ojos, Jin quedó atónito por la luz del sol que lo cegaba, por lo que entrecerró los ojos un poco y alejó la cabeza de la luz del sol. Maldita sea, anoche fue una locura. Jin murmuró para sí mismo al darse cuenta de que tanto Tigresa como Rapunzel estaban dormidas a su lado mientras tenían sonrisas de satisfacción en sus rostros. Soy un buen marido para poder mantenerlos satisfechos en la cama. Se dijo Jin a sí mismo mientras lentamente se desenredaba de sus extremidades. Incluso tiene que quitarle el cabello mágico a Rapunzel, ya que anoche su cabello estaba desenredado y ahora está tirado por toda la cama, por el suelo. Por mucho que me moleste, su cabello me es muy útil. La recuerdo usando su cabello mágico anoche para invertir ligeramente su cuerpo, solo para reponer su resistencia. Jin se dijo a sí mismo, no creía que alguien realmente usaría tal poder solo para prolongar el sexo. ¿Soy realmente tan bueno en el sexo? Jin se quedó solo mientras se levantaba exitosamente de la cama y procedía a hacer su rutina diaria. Después de cepillarse los dientes y lavarse, Jin vio que ambos todavía estaban dormidos, por lo que salió de puntillas de la habitación y cerró la puerta, para asegurarse de que nadie viera lo que estaba sucediendo adentro. Y solo para asegurarse, cubrió a Tigresa y Rapunzel con mantas y procedió a irse. En la mesa del comedor, Jin vio que la familia real no estaba comiendo y que en realidad estábamos esperando a él y a sus mujeres. Buenos días Jin. Ven a comer con nosotros. Agnar ofreció mientras Ana le hacía un gesto con los brazos mientras comía un filete. Luego, Jin notó algo extraño en Elsa cuando la miró. Se pueden ver bolsas en los ojos debajo de los ojos de Elsa mientras ella hacía todo lo posible por apartar la mirada de él, en lo cual él no sabía por qué. ¿Elsa? ¿Estás bien? Preocupado, Jin le preguntó preocupado mientras Elsa se quedaba atónita al principio antes de responder. Estoy bien, no hay nada de qué preocuparse. Elsa tartamudeó y se recogió el cabello desordenado detrás de la oreja mientras sonreía torpemente. ¿Sabe que los escuché anoche? Por favor, espero que no. Elsa lloró dentro de su mente mientras rezaba a todo tipo de dioses a los que podía rezar solo para que Jin no supiera ni notara nada extraño en ella en este momento. Sí. Jin vio lo incómoda que estaba, así que no insistió más y, en cambio, se sentó en la silla justo al lado de Elsa mientras al mismo tiempo les informaba sobre la situación de Tigresa y Rapunzel. Tigresa y Rapunzel todavía están dormidas y creo que no se despertarán pronto, así que no tenemos que esperarlas. Les llevaré el desayuno más tarde después de esto. Jin les dijo mientras Agnarre y Duna intercambiaban miradas de complicidad. Aunque no supieron ni escucharon nada anoche ya que su habitación está en el otro extremo del castillo, ver la expresión feliz y satisfecha en el rostro de Jin les dice sobre lo que les pasó anoche. Entonces, no lo cuestionaron y simplemente asintieron con la cabeza. Desafortunadamente, Anna no tiene la misma percepción que ellos, por lo que primero tragó y tragó su comida antes de hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿No pueden simplemente despertarse y comer aquí en el comedor? Anna preguntó inocentemente, mientras todos, excepto ella, formaban una sonrisa irónica. No, Anna. Están, eh, enfermos. Sí, están enfermos y es horrible que alguien más que yo se acerque a ellos, se vería afectado, pero no te preocupes, me aseguraré de cuidarlos mientras tanto. Jin no sabía qué decir al principio, por lo que se quedó atascado antes de encontrar una razón muy cliché. Ah, claro. Ojalá se recuperen pronto. Anna asintió con la cabeza en comprensión antes de girar la cabeza hacia Iduna y preguntar. Mamá, ¿puedo por fin tomarme mi chocolate? Por favor. Anna juntó sus manos mientras le hacía una expresión de súplica a Iduna. Suspiró. Bien, Anna. Pero solo esta vez, vale. Y asegúrate de cepillarte los dientes después. Iduna suspiró para sí misma antes de llamar a uno de los miembros del personal y ordenarle que trajera los chocolates que Anna anhelaba. Mientras tanto, Elsa simplemente miró a Jin. Jin sabía que Jin estaba mintiendo, pero como es por un bien mayor, entonces no importa de todos modos. Después de terminar el desayuno, Jin tomó dos platos limpios y los llenó con comida antes de ponerlos en una bandeja y regresar a su habitación. Usando sus poderes de ki para girar el pomo de la puerta, Jin entró y vio que Tigresa y Rapunzel ya estaban despiertas y estirándose. Buenos días, bellas durmientes. Hora del desayuno. Jin los saludó antes de colocar la bandeja sobre la cama. Agua. Eso es tan dulce. Rapunzel se tocó las mejillas y dijo en tono feliz mientras miraba a Jin con ojos amorosos. No tan dulce como tú cuando me montaste anoche. Espetó Jin mientras le guiñaba un ojo a Rapunzel, quien inmediatamente se sonrojó cuando finalmente recordó todo lo que hicieron anoche. Jin. Rapunzel hizo un puchero y juguetonamente golpeó sus brazos, lo que Jin sintió como si una hoja acabara de aterrizar en sus brazos. Bien bien. Lo siento, aquí tengo algo de comida para ti. Dijo Jin mientras le daba el plato a Rapunzel y Tigresa respectivamente. Atilde. Abriendo la boca, Rapunzel se quedó en su lugar, dándole un mensaje a Jin de que quería que le dieran de comer con cuchara. En serio, la boca de Jin se torció mientras suspiraba y agarró el cuchillo y el tenedor para cortar una pequeña parte del filete y procedió a ofrecérselo a la boca de Rapunzel. Cuando Rapunzel vio esto, estuvo a punto de cerrar la boca para consumir el filete, sin embargo, en el momento en que lo hizo, no sintió nada más que aire. Punto interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Molesta, Rapunzel abrió los ojos solo para ver que el tenedor ya estaba en la boca de Jin y parecía estar masticando algo. Al darse cuenta y ver la cara risueña de Tigresa, Rapunzel hizo un puchero y rápidamente trató de arrebatarle el plato de la mano a Jin. Sin embargo, Jin rápidamente retiró su mano antes de hablar. Solo bromeaba. Aquí. Dijo Jin con tono divertido antes de cortar otro filete y ofrecérselo a Rapunzel. Esta vez, Rapunzel se comió el filete con los ojos entrecerrados hacia Jin, lanzando una mirada de desconfianza hacia él. Aquí, Tigresa. Esta vez fue el turno de Tigresa. Jin es un buen marido, nunca olvidaría a su primera esposa. Entonces agarró su plato, cortó una pequeña parte del pescado y se lo ofreció a la boca. Como Tigresa es una Tigresa, Jin pensó que a ella le gustaría mucho más el pescado que un filete, así que el pescado es el que puso en su plato. ¿Cómo supiste que el pescado es mi plato favorito? Dijo Tigresa mientras masticaba el pescado. Como tu marido, debo saber todo sobre ti. Dijo Jin con un tono muy dulce. Claramente, no puede decirle que los Tigres son como los gatos y los gatos como los peces, ¿verdad? Veo. Tigresa asintió con la cabeza antes de abrir la boca nuevamente para buscar otro pescado. Así, Jin continuó alimentando a sus dos hijas mientras Elsa pasaba por su habitación y vio este dulce momento. ¿También me hará eso a mí si me convierto en su esposa? No. ¿Qué estás pensando Elsa? Está casado y no es que sienta nada por mí. Al principio, Elsa estaba enamorada antes de negar con la cabeza al darse cuenta de que no había forma de que ella estuviera con Jin. Pero, pero tal vez haya una posibilidad. Elsa susurró para sí misma mientras continuaba caminando de regreso a su habitación. Después de llevar los platos al fregadero donde el personal los limpió diligentemente, Tigresa y Rapunzel decidieron permanecer encerradas dentro de la habitación porque todavía les dolían entre las piernas. Aunque Rapunzel pudo curar el dolor, pero no hay razón para curarlo, permaneció así durante el resto del día. Para Jin, no había mucho que hacer excepto recopilar información sobre lo que sucedió en este mundo mientras él no estaba. Por lo que él sabe, estuvo fuera por al menos uno mes y medio. Lo cual no es tan malo como esperaba. Estaría fuera por dos o tres meses. Mientras Jin recopilaba información, todavía hay una cosa que Dios no le dijo. ¿En serio? ¿Enviar un ángel para quedarse en ese mundo? ¿O estás intentando matarlo o simplemente estás loco por entretenerte? De vuelta en el dominio de Dios, Kaulius estaba comiendo algunas patatas fritas mientras comentaba sobre la decisión de Dios. No te preocupes, Jin estará bien. Estoy seguro de ello. Solo para recordarles una vez más que es todo menos normal. Dios respondió mientras usaba un sombrero fedora y gafas de sol. Su traje blanco también desapareció y fue reemplazado por una camisa y pantalones cortos hawaianos, combinados con pantuflas. ¿A dónde vas vestido así? Kaulius preguntó confundido. Solo para visitar a un amigo mío. Dijo Dios mientras arreglaba su camisa hawaiana. Amigo. ¿Qué amigo? ¿Buda? ¿Shiva? ¿Oms? Kaulius preguntó de nuevo. Dios se volvió para mirarlo y dijo una palabra que solo Kaulius escuchó antes de desaparecer en una luz brillante. Santa vaca. Kaulius murmuró en estado de shock. Capítulo 82. Yendo a Shrek. Después de unas horas de recopilar información, Jin finalmente obtuvo todo lo que necesitaba saber después de su desaparición. En primer lugar, su organización Dragon's Nest está prosperando como esperaba, aunque se fue tan temprano, a sus discípulos en Dragon's Nest les estaba yendo bien y, de hecho, incluso lograron reclutar a muchas personas interesantes y talentosas. Gracias a las enseñanzas de Jin y los libros que les dejó para que los estudiaran en caso de que él se fuera, la mayoría de ellos finalmente estaban mejorando muy bien. Aunque aún no están en la línea de los maestros, cada uno de ellos es suficiente para derrotar a un caballero. No pasará mucho tiempo antes de que cada uno de ellos finalmente alcance sus sueños. Jin definitivamente los visitaría la próxima vez que tuviera la oportunidad de hacerlo. En segundo lugar, Jin también notó que Arendelle finalmente abrió sus puertas. Como pudo ver varios barcos de otros reinos entrando y saliendo del puerto. Aunque Jin no tiene ningún interés en el reino, sabe que abrir las puertas significa que el problema de Elsa y Anna finalmente se ha resuelto. Sin embargo, también escuchó que varios príncipes de otros reinos habían comenzado a llegar con una propuesta de matrimonio a Elsa, ya que escucharon la noticia de que ella ya tiene 18 años y está en edad de casarse. Jin solo espera que quienquiera que sea con quien se case Elsa sea un buen hombre como él. Quienquiera que sea su marido, primero debe pasar por mí. Jin resueltamente se dijo a sí mismo dentro de su mente, sin saber que Elsa ya había sido destinada a cierto tipo fuego control barra demonio. Por último, finalmente obtuvo su recompensa de varios otros reinos. Jin vio esto por primera vez, obviamente, de Shrek, quien le contó sobre su recompensa. Para ser honesto, a Jin no le importa esto de las recompensas ya que no hay cazarrecompensas que puedan capturarlo o matarlo. Aunque son un poco problemáticos ya que su pacífica vida ordinaria se ve perturbada por ellos de vez en cuando. Pero no obstante, Jin tendría que continuar con su vida mientras veía el porcentaje de plantilla de su plantilla y lo... 95% solo necesito iluminar a algunas personas más y estaré listo para ir al otro mundo. Se dijo Jin mientras decidía hacer durar su momento en este mundo antes de partir y que más si no tener una aventura. Creo que Shrek debería venir a rescatar a su princesa Fiona, ¿verdad? No suena tan mal ayudarlo. Jin colocó su dedo debajo de su barbilla mientras asentía varias veces antes de tomar una decisión. Pero primero, tendría que decirles a Tigresa y Rapunzel que me voy. ¿Quién sabe qué me harán una vez que los deje nuevamente sin previo aviso? Añadió Jin antes de correr de regreso al castillo. Nos uniremos a ti. Rapunzel y Tigresa dijeron al unísono después de que Jin les contó sobre su próxima aventura con Shrek. ¿Eh? Jin no esperaba esto, pensó que preferirían quedarse en el castillo y jugar con Ana o Elsa. Sin embargo, no está totalmente en contra de que vengan con él. De hecho, estaría encantado ya que no se siente tan cómodo viajando con un ogro y un burro parlante. Claro, quiero decir. No es como si pudiera decirles que no a los dos, ¿verdad? Dijo Jin mientras Rapunzel asentía con la cabeza y respondía. Por fin una aventura. Me pregunto cuántos chicos interesantes conoceremos. Con suerte, no me encontraría con un ogro horrible o algo así. Rapunzel se estremeció con solo pensarlo. Pero había oído que los ogros son criaturas feas y feas que se dan un festín con los humanos. Eh. Jin se quedó sin palabras ante lo que dijo Rapunzel, debería decirle que se van a encontrar con un ogro. Pero no es prudente decirle eso y podría hacerla cambiar de opinión sobre ir con él, por lo que Jin decidió guardárselo para sí mismo, después de todo, esto es por su bien. Sí, esto es por el bien común. Jin asintió para sí mismo y dijo, desilusionado de que lo que estaba haciendo estuviera bien. Si cierto viejo mago lo escuchara, definitivamente le levantaría una copa de agradecimiento. ¿Entonces? ¿Qué estamos esperando? Vamos. Voy a buscar mi caballo. Dijo Rapunzel antes de besarlo en la mejilla y comenzar a correr hacia los establos. ¿Estás ocultando algo, no? Tigresa dio un paso adelante y le dijo con sospecha mientras lo miraba entrecerrando los ojos. No. Jin respondió lentamente mientras miraba hacia otro lado, sin embargo, cuanto más apartaba la mirada, más ella entrecerraba los ojos, por lo que finalmente se rindió y suspiró antes de decirle la verdad. Bueno, vamos a encontrarnos con un ogro. Quiero decir, no es tan malo, ¿verdad? Jin sonrió y dijo mientras se encogía de hombros. Para mí no lo es, pero no sé nada de Rapunzel. No parece que le gusten los oros y demás. Respondió Tigresa mientras miraba los establos donde Rapunzel estaba trepando a su caballo. Quiero decir, contigo y yo aquí. No hay razón para tener miedo y no es que este ogro sea como cualquier ogro del que hayas oído hablar. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tigresa con la cabeza inclinada. Pues, ante todo. No es como otros ogros que comen humanos. Creo que solo come insectos y cosas así. Y segundo, es un tipo muy amable y bueno, siempre y cuando no perturbes su pacífico pantano. Y por último, lo conozco de antes, así que no hay que tenerle miedo. Jin explicó tres razones de una vez. ¿Y por qué vamos a él de todos modos? Seguramente, hay cosas mucho mejores que hacer aquí aparte de salir con un ogro. Tigresa preguntó por última vez y de hecho tenía razón. ¿Hay algo interesante en salir con un ogro? Afortunadamente, este ogro no es un ogro normal. Confía en mí. Está en una gran aventura para rescatar a una princesa de la fortaleza del dragón. ¿No quieres luchar contra seres fuertes? Esta es tu oportunidad. Luchar contra un dragón literal es diferente a luchar contra un humano normal. Jin le guiñó un ojo a Tigresa mientras la convencía. Jin se siente como una especie de comerciante que atrae a sus clientes a comprar sus productos. ¿Un dragón? Tigresa preguntó sorprendida mientras su espíritu de lucha parecía haber despertado. Obviamente ella sabe lo que es un dragón. Después de todo, hay una razón por la que el dragón warrior existe en su mundo. Muchos saben que en algunos mundos los dragones son conocidos como seres con innumerables poderes a su disposición. Sin mencionar que a veces incluso se sabe que son seres cuyo propósito es dejar destrucción a su paso. ¿Es eso cierto? ¿Hay un dragón en este mundo? En este punto, Tigresa estaba mirando directamente a los ojos de Jin mientras se puede ver que sus propios ojos están llenos de nada más que tu emoción e intención de lucha. Parece que Tigresa siempre tendría esa sangre de luchar contra oponentes fuertes en su sangre. No te emociones demasiado, mi pequeño gatito. ¿Recuerdas la última vez que peleaste contra un oponente fuerte? En lugar de responder a su pregunta, Jin le hizo recordar sus errores pasados. Antes de que él desapareciera, cuando ella luchó contra un individuo muy fuerte hasta el punto en que casi muere e incluso mató a Elsa por su culpa. Yo, he estado entrenando todo este tiempo desde que desapareciste. Esta vez te mostraré lo fuerte que me he vuelto. Tigresa quedó atónita al principio porque efectivamente recordaba su error en el pasado, pero aún así. Quería pelear de nuevo y esta vez ya no es quien era en el pasado. Confío en tu palabra y, por si acaso, intervendré si te pones en peligro. Jin la miró a los ojos y dijo en tono serio. Te aseguro que no tendrás que hacerlo. Tigresa levantó su pecho y sonrió con confianza. Ya veremos. De todos modos, por mucho que no quiera ver a Tigresa lastimada o casi muriendo como la última vez. Pero también quería que ella se fortaleciera, no por él sino por su propio bien. Si algún día él muriera o desapareciera nuevamente, no estará allí para protegerla si pasa algo malo. Hola chicos, vámonos. Rapunzel vino en un carruaje hacia ellos mientras les decía emocionada. Se desconoce cómo consiguió un carruaje en lugar de un caballo. Estás demasiado emocionada, Rapunzel. ¿Tienes ropa de repuesto? Tigresa se rió entre dientes y sacudió la cabeza ante el entusiasmo de Rapunzel. Uh, sí, sobre eso. Rapunzel se rascó la nuca avergonzada al darse cuenta de su culpa. Iré a buscar algo de ropa para nosotros. Dijo Jin antes de caminar de regreso a su habitación y también para informar a Agnare y Duna sobre su partida. Unos minutos más tarde, finalmente reunió la ropa y les contó a Agnare y Duna que se iban, ellos solo se despidieron y que se cuidaran. Vamos. Jin les dijo mientras entraba al carruaje y dejaba caer la ropa y esas cosas antes de saltar al asiento del conductor y tomar las riendas. Aventura, allá vamos. Rapunzel gritó fuera de la ventana cuando el carruaje comenzó a moverse y abandonó las paredes de Arendelle. Mientras abandonaban los muros y desaparecían lentamente en el horizonte, otro caballo con una figura encapuchada también abandonó los muros del reino y comenzó a seguir los rastros del carruaje. Dentro de la capucha debía una belleza de cabello blanco. Era nada menos que Elsa. Espero que mamá, papá y Ana me perdonen por irme sin previo aviso. Elsa murmuró para sí misma mientras chasqueaba las riendas para instar al caballo a ir más rápido. Capítulo 83 Encuentro con el ogro con un burro que habla. Al otro lado del bosque, Jin y la pandilla acaban de cruzar el largo puente que conduce a otra tierra que es mucho más grande y ancha que las tierras donde reside Arendelle. Toma. 10 Mientras Jin estaba sentado en el asiento del conductor mientras Rapunzel dormía profundamente dentro del carruaje, los agudos sentidos auditivos de Tigresa de repente escucharon otro sonido de los pasos del caballo que es literalmente diferente al de su caballo. Aunque es difícil determinarlo, escucharlo muy detrás de ellos en lugar de frente fue lo que lo delató. Justo cuando estaba a punto de contarle a Jin sobre su descubrimiento, de repente él se le adelantó. Lo sé. Ya lo he notado hace mucho tiempo. Dijo Jin mientras continuaba conduciendo el carruaje como si nadie los siguiera. ¿Qué vamos a hacer? Tigresa preguntó con ligera emoción, quien quiera que sea su seguidor, hay una alta probabilidad de que sea alguien que tenga mala voluntad hacia ellos. Pero también existe la posibilidad de que sea un tipo normal montado a caballo que casualmente tomó el mismo camino que ellos. No hacemos nada. Solo sabremos si nos sigue cuando lleguemos a nuestra ubicación. Dijo Jin y Tigresa se reclinó en su asiento para relajarse nuevamente, decepcionada de no tener que pelear pronto. Después de un largo día de intenso viaje, finalmente llegaron a un pequeño reino que tiene paredes extrañas y una estructura rectangular muy alta en el medio. ¿Dulok? ¿Qué es esto? Nunca había oído hablar de esto. Rapunzel entrecerró los ojos ante el gran cartel en la puerta, no hay guardias custodiando la puerta y lo que es aún más extraño es que un montón de vallas metálicas yacían en el suelo como si alguien las hubiera atravesado sin ningún cuidado. ¿Qué tal si entramos para descubrirlo? Jin era igual, no ha oído hablar de Dulok y no recuerda ningún reino que tenga el mismo nombre. ¿Quizás sea un nuevo reino? Comentó Tigresa mientras entraban por las puertas. Kitty, construir un reino no es tan fácil y una vez que surja un nuevo reino, requeriría una gran cantidad de mano de obra y conexiones con varios nobles y familias reales en otros reinos. Supongo que este Dulok debe ser una especie de ciudad que empezó a construir muros a su alrededor y se encerró fuera del mundo exterior. Dijo Jin y en el momento en que entraron, se encontraron con el silencio. Las estructuras eran todas iguales sin ningún matiz de singularidad. Esto es raro. Rapunzel se escondió detrás de Rapunzel porque estaba un poco asustada por el silencio de toda la residencia. Fue entonces cuando escucharon un fuerte canto, a poca distancia de ellos. Bienvenido a Dulok, una ciudad tan perfecta. Aquí tenemos algunas reglas, déjanos establecerlas. El canto continúa y atrajo su atención y fue entonces cuando vieron a un gran hombre verde ante con un burro a su lado, mirando un gabinete azul donde un montón de figuras cantaban y bailaban. Por favor, mantente alejado del césped, lustra tus zapatos, límpiate, la cara. El canto continúa mientras Tigresa levantaba las cejas y miraba la escena con cara de confusión. ¿Qué? Pronunció Tigresa mientras se giraba para mirar a Jin y Rapunzel, queriendo ver si ellos también estaban viendo lo que ella estaba viendo. Afortunadamente para ella, ella no fue la única que vio cómo se desarrollaba la escena, ya que Rapunzel se reía entre dientes de la escena mientras Jin sacudía la cabeza con la palma de la mano en la frente. Genial, supongo que no tendremos que ir a su pantano. Tardaremos unas horas más en llegar allí. Se dijo Jin a sí mismo cuando el canto finalmente estaba a punto de terminar. Dulo que es, Dulo que es, un lugar tan perfecto. Poco después de eso, las figuras retrocedieron y regresaron al interior del gabinete antes de que las puertas del gabinete se cerraran por sí solas. Hubo un destello de luz que brilló frente a Shrek y Burro. De repente se imprimió una foto de la grieta, que muestra los rostros confundidos de Shrek y Burro. ¿Qué raro, por qué veo a tres tipos detrás de nosotros? Comentó Burro mientras entrecerraba los ojos ante la foto. ¿Eh? Shrek estaba confundido y tomó la foto, mirándola detenidamente antes de darse cuenta de que Burro tenía razón. Así que rápidamente se dio la vuelta y fue entonces cuando vio una cara familiar. ¿El depredador de las llamas? Shrek gritó su apodo, haciendo que Jin arrugara la cara ante lo vergonzoso del apodo. ¿Quién haya pensado en eso, te juro que te perseguiré? Jin hizo una promesa dentro de su mente mientras se volvía hacia Shrek y agitaba su mano. Encantado de conocerte de nuevo, Shrek. ¿Cómo estás? Saludó Jin mientras caminaba hacia ellos mientras Rapunzel se escondía detrás de Tigresa, mientras miraba a Shrek con un ligero miedo en sus ojos. Oh, mi día es genial. No es como si un grupo de hadas simplemente invadieran mi pantano y se apoderaran de él como si fuera suyo, lo peor es que ahora tengo que solucionar este problema yo mismo. Shrek se quejó en tono irónico mientras movía los brazos mientras Burro le respondía. Shrek, pensé que les ibas a ayudar a recuperar su hogar, dijo Burro con una expresión traicionada. Ahora no, Burro. Solo estoy aquí para que Lord Farquaad pueda echarlos de mi pantano, dijo Shrek sin rodeos. Oh, el engaño. Pensé que teníamos la misión de derrotar a Farquaad y restaurar la paz entre las hadas. Burro hizo una pose dramática colocando su pie sobre su frente y gritó mientras miraba al cielo. No hay misión, solo conversaciones de paz. Dijo Shrek y justo cuando Burro estaba a punto de continuar con su drama, de repente escucharon gritos desde cierta zona. Allá. Los sentidos de Tigresa eran más agudos por lo que logró detectar rápidamente de dónde venía el sonido. Gracias. Ojalá todo acabe bien. Shrek agradeció a Tigresa antes de comenzar a caminar hacia la arena, de dónde proviene el sonido. Esperar. Espérame Shrek. Burro rápidamente dejó de actuar y comenzó a perseguir a Shrek. ¿Es eso un ogro? Después de que ya están a cierta distancia, Rapunzel pregunta en un tono de susurro. ¿Y un burro que habla? Tigresa añadió que cuando vio a Burro hablando, le recordó al maestro Burro en su mundo. Su apariencia no es tan diferente ya que la forma en que ambos caminan son diferentes. Master Burro camina con sus dos pezuñas mientras Burro camina como un burro promedio de todos los días. Sigámoslos. Sabiendo lo que sucederá después, Jin quería verlos. De hecho, quería ver hasta qué punto podía interferir en un complot. Matar o vencer a Farquaad estará bien. Al escuchar a Jin, Rapunzel miró a Tigresa y le pidió ayuda, ya que ella no seguía al ogro. Desafortunadamente para ella, Tigresa simplemente se encogió de hombros antes de seguir a Jin. No hay manera de que ella pueda hacer cambiar de opinión a Jin, ya que él parecía estar decidido a emprender esta aventura. Si ella hizo algo que a él no le gusta, hay muchas posibilidades de que él le rompa la cintura nuevamente en la cama. Hay hombres. Rapunzel estaba abatida pero aún así lo siguió. En la arena, Jin vio que Farquaad ya estaba ofreciendo a los caballeros ser el campeón siempre y cuando derrotaran a Shrek. Tú allí. Estás aquí para unirte a derrotar al ogro y convertirte en el campeón que rescatará a la princesa atrapada en una torre. Farquaad nota la llegada de Jin y rápidamente asume que Jin está aquí para competir. Justo cuando Jin estaba a punto de responder, Tigresa y Rapunzel pronto entraron, haciendo que Farquaad dejara de hablar y rápidamente los miró fijamente con lujuria, especialmente a Rapunzel. Mi buen señor. Eres hermosa dama, ¿puedes honrarme con tu nombre? Farquaad rápidamente apuntó con su dedo hacia Rapunzel y gritó. A mí. Rapunzel, mi nombre es Rapunzel, la princesa del reino corona. A tu rida, el entrenamiento introductorio de Rapunzel rápidamente hizo efecto y ella se presentó mientras extendía su vestido hacia un lado mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Buen señor. Una princesa al fin y al cabo. Debes casarte conmigo. Farquaad, al ver su oportunidad frente a él, no dudó y rápidamente aprovechó la oportunidad. Finalmente. Esta es mi oportunidad de casarme con una princesa y convertirme verdaderamente en rey. Agreguemos el hecho de que esta princesa es hermosa. Por fin podría tener a alguien con buena apariencia para calentar mi cama. Farquaad miró maliciosamente a Rapunzel con lujuria. Desafortunadamente ella ya está casada conmigo. Luego, Jin dio un paso adelante y abrazó a Rapunzel por la cintura mientras ella gritaba de sorpresa. Aunque ella se calmó pronto y simplemente le devolvió el abrazo cálidamente poniendo su mano sobre su amplio pecho. Jin ya estaba furioso dentro de su mente y no puede esperar para liberarlo. Tener a alguien fijando su mirada en su mujer lo hace hervir de ira por dentro, pero afortunadamente, se las arregla para contenerlo muy bien. Farquaad estaba decepcionado de que Rapunzel estuviera casada y existe una alta probabilidad de que ya esté contaminada, pero aún así, mientras se case con ella, podría convertirse en rey y tendría que descartarla una vez que haya terminado de usarla. Oh, ¿en serio entonces? Bien. Caballeros. Quien pueda vencer a este hombre y llevarme a esa princesa se convertirá en el campeón. Así que simplemente lo miró aburrido antes de cambiar el objetivo y rápidamente ordenó a los caballeros que se suponía que matarían a Shrek. Al escuchar su orden, los caballeros participantes rápidamente apuntaron con sus afiladas espadas a Jin. Acabas de darme una razón para matarte ahora. Jin murmuró en un susurro mientras su rostro se contraía de ira cuando la ira hirviente que había estado reprimiendo pronto explotó. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.